Si no conoce la Dela La Dela pagó Pampeano, la Dela sur de la Pampa El colorabo en su lecho trae aguas cordilleranas El colorabo en su lecho trae aguas cordilleranas Para dar vida a los fértiles cultivos de la comarca La Dela pagó Pampeano, la Dela sur de la Pampa La Dela pagó Pampeano, la Dela sur de la Pampa Es un paisaje bardino recortado por el agua Es un paisaje bardino recortado por el agua En un natural abarazo de Río Negro y la Pampa En un natural abarazo de Río Negro y la Pampa La Dela pagó Pampeano, la Dela sur de la Pampa La Dela pagó Pampeano, la Dela sur de la Pampa Si no conoce la Dela no anduvo al sur de la Pampa Si no conoce la Dela no anduvo al sur de la Pampa Pero del viejo almacén ya no queda ni una chapa La Dela pagó Pampeano, la Dela sur de la Pampa La Dela pagó Pampeano, la Dela sur de la Pampa Gracias por ver el video